...profesional, que no haya podido... ...que pueda haber robes, además, si que pueda haber robes. No es eso. Yo lo que creo es que el problema de la sanidad no es tampoco... Vamos a ver, la manifestación del otro día que has mencionado, Juan Carlos, la encabezaba un muñeco gigante que se estuvo reparando en un taller que luego se ha sabido que era un local de Podemos, y el que lo reparaba hizo un vídeo que, animando a la gente, que decía, aquí la tenemos con las tripas fuera como querrían muchos. Eso es una barbaridad. Como querríamos, como querríamos, decía. No, no, como querrían, dijo lo... Como querríais, sí. O como querrías. Es una barbaridad. O sea, eso es, bueno, un delito de, a lo mejor, de incitación al odio, que no existe el delito de odio, sino de incitación al odio. Que es que la gente... Siempre hay de cerebraos en las manos. Sí, pero quiero decir, pero no, es que, claro, el que va en esa manifestación la encabeza el muñeco de Ayuso. Sí, sí, está claro. Entonces, el muñeco ese, que es un muñeco vejatorio, es un muñeco degradante, para intentar degradar la imagen de Ayuso, delata claramente que la intencionalidad, que luego haya profesionales que estén tal, de acuerdo, pero creo que la intencionalidad fundamental de esa manifestación... De algunas personas. ...es política. De algunas personas. Es política. Yo creo que es política. Y, además, el hecho de que en otras comunidades, donde la sanidad funciona bastante peor, no haya ninguna movilización, también nos demuestra clarísimamente que lo de Ayuso tiene un fondo político. Independientemente de que haya problemas, que no los llevo... La manifestación era contra Ayuso y la excusa era la sanidad. Perdona, Lurico, un símbolo nada más que termine, te digo. Y el tema de Sánchez con Ayuso. Sánchez tiene un problema personal, o sea, no siempre se mueven por cálculos políticos. Odia, vamos a decir políticamente, a Ayuso. Porque es que el problema de Ayuso es verdad, lo que decía Juan Carlos, pero luego habla en clave nacional. Y Sánchez considera que su principal opositora no es Feijóo, es Ayuso. Porque él le hace más daño que Feijóo. Y porque juega también a ningunear a Feijóo. Y Ayuso habla en clave nacional. Y la prueba de que le ha hecho mucho daño es que, yo no sé si os acordáis, es que antes de las elecciones de Madrid iba siempre encabezando las encuestas Pedro Sánchez. Y fue a partir de la victoria de Ayuso, cuando se dio la vuelta, es decir, Sánchez empezó y debe su declive, por lo menos hasta que no tenga la cita, a Isabel Díaz Ayuso y él lo sabe. Es decir, Sánchez, Ayuso le ha hecho un daño directo, no es por el tema de Madrid.